¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar algo de los primeros habitantes del continente americano. Primero, tiene tiempo que sabemos que los seres humanos nacieron en el continente africano y en varias oleadas invadieron primero el continente orasiático y eventualmente el continente americano. Primero, tenemos muy, muy buenos motivos, algo de evidencia tangible además, para suponer que la invasión del continente americano ocurrió a través del Estrecho de Bering. El Estrecho de Bering es una zona donde el océano es muy poco profundo, unas pocas docenas de metros. Sabemos que desde hace dos y medio millones de años más o menos la Tierra está atrapada en una edad de hielo. Primero, las edades de hielo son estructuras meteorológicas complejas. Tiene usted una etapa que puede durar varias decenas de miles de años, que la Tierra firme de nuestro planeta está cubierta en buena parte por hielo, que es un 20 o 30 por ciento de toda la superficie de los continentes está cubierta por hielo. En algunos lugares la capa puede tener tres o cuatro kilómetros de espesor. Y luego viene un periodo de calentamiento global brutal que es muy superior a cualquier cosa que nos preocupe en este momento, de manera natural. Se derrite ese hielo en cuestión de pocos siglos. No sabemos exactamente qué tan rápido es el proceso, pero parece que es figurativamente hablando fulminante. Y luego viene una etapa con un clima más o menos estable y más o menos decente que se llama periodo interglacial. Nosotros estamos, al final del periodo interglacial comienzan los cambios extremos, años muy calurosos, años muy fríos, y eso tarde o temprano acaba desembocando en una nueva glaciación. Es decir, una nueva etapa en la que hace un frío de los 10 mil demonios y en los que una buena parte del agua de los océanos cae en forma de nieve y se convierte luego en hielo en los continentes. Esto hace que se reduzca el nivel del mar, desde luego. Entonces, en una edad de hielo tiene usted glaciación, periodo interglacial, glaciación, periodo interglacial. Las glaciaciones, las épocas en las que hace mucho frío, pues duran 20, 30, 40 mil años, una cosa así, hasta más. Los periodos interglaciares difícilmente duran más de 15 mil. Nosotros estamos, por cierto, al final de un periodo interglacial. Así que cuando menos parte del clima extremo que estamos viendo ahora es consecuencia de un fenómeno natural. Y hay varios artículos científicos que lo indican, pero a veces escogemos no escuchar esos artículos científicos y nada más escuchar los artículos que soportan la idea de que existe calentamiento global antropogénico. A lo mejor es cierto, pero lo cierto es que hay muchos artículos de investigación que dicen lo contrario y nadie quiere escucharlos. Eso me parece mal. En el mundo de las ciencias escuchan todas las evidencias. Y eso es lo que más molestia me causa con el rollo del calentamiento global antropogénico. La forma anticientífica con la que se presenta ese caso. Pero bueno, ya ¿para qué me enrollo en este asunto? Si yo de lo que quiero hablarles es de otra cosa. Bueno, ahí le va cómo va el rollo. Ahora, resulta que cada vez que hay una glaciación, una gran cantidad de agua de los océanos, se sale de los océanos en forma de vapor y cae en forma de lluvia, que luego se congela, o de nieve, que luego se convierte en hielo. El asunto es que se traslada agua de los océanos hacia los continentes y eso hace que disminuya el nivel del mar en varias docenas de metros. Entre sesenta y cien metros, depende a quién le pregunte a usted. Resulta que cuando esto ocurre, algunos terrenos que están debajo del mar en la actualidad quedan en la superficie. Y eso sucede con la zona que forma ahora el fondo del mar en la región del Estrecho de Beringa. Disminuye el nivel del mar y lo que era fondo de mar se convierte en terreno transitable. Se ha creído y con buena evidencia que los primeros colonizadores permanentes humanos del continente americano entraron por el Estrecho de Beringa. Y se llegó a pensar que esto ocurrió en la última glaciación, en algún momento de la última glaciación. Es difícil encontrar culturas muy, muy antiguas en el continente americano. Una de las culturas, probablemente la cultura más antigua de todas, es la cultura Clovis. Se llegó a pensar que una de dos, o los Clovis, usted empieza a encontrar restos de esta cultura, por ejemplo unas puntas de flecha con una estructura muy peculiar. Busque usted cultura Clovis con V en la Wikipedia, para que no tenga yo que describirle cómo son las puntas de flecha de la cultura Clovis. Los primeros restos de esta cultura los encuentra usted en depósitos que tienen como 11.500 años de edad. La última glaciación terminó hace 12.000, 12.500 años. Entonces, poquito después del final de la última glaciación, empieza a encontrar usted estos restos. Lo que se cree es que en la última glaciación, al final de la última glaciación, pasó esta gente y comenzó a fundar las bases de las primeras culturas estables de buen tamaño en el continente americano. Porque a partir de esa fecha empieza usted a encontrar en muchos lugares de todo el continente, y me refiero al continente americano. Cuando se habla de América, ya sabe usted que uno piensa en los Estados Unidos, porque a ellos les gusta llamar a América su territorio, pero América comienza en Alaska y Canadá y termina en Tierra de Fuego. Cuando hablamos de América en este espacio nos referimos al verdadero continente americano. Bueno, usted encuentra restos de cultura Clovis en todo el continente americano, hasta en Chile, pues. Si usted trata de buscar evidencias más antiguas, o trataba hasta hace poco, no encontraba nada. Entonces, se llegó a pensar que la cultura Clovis era la fundadora de todas las culturas en el continente americano. Se llegó a pensar que nunca hubo una presencia humana fuerte en el continente americano hasta que llegó la cultura Clovis. Pues mire, acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature. Nature y Science son las dos revistas generales más fuertes del mundo de la ciencia. Muchas revistas científicas están dedicadas a un solo tema, por ejemplo, el Astrophysical Journal, que nada más le habla de astrofísica, o el Journal of Virology, que nada más le habla de virus. Science y Nature son revistas que tienen más de 150 años de existir, tienen muchos paralelos entre sí a pesar de residir en continentes diferentes. Las dos son muy serias. Hay gente que se ha ganado el premio Nobel por publicar un trabajo de una cuartilla en cualquiera de esas dos revistas. Y usted encuentra trabajos científicos de muchos temas diferentes en cada una de ellas, aunque tienen ciertas predilecciones los editores de Nature y Science, que son ligeramente diferentes. Pero bueno, en cualquier caso, son revistas de ciencia general muy fuertes, muy serias. Se publican cada semana. Y si bien los artículos a veces, el leer a fondo un artículo de Nature o de Science, puede tomarle usted un mes, porque tiene que leer palabra por palabra y pensar palabra por palabra. Pero los artículos tienen bastante contenido y además los editoriales son muy buenos. Es una revista que vale la pena leer. El problema es que es un poco cara. Las dos son un poquito caras, pero bueno. Regresando al asunto. Le acabamos de presentar el mismo día de hoy un trabajo publicado en Science sobre coronavirus. Y complementamos el día de hoy con un trabajo publicado en Nature por investigadores de varias universidades diferentes. Esas universidades son la Universidad de Cambridge, la Universidad de Copenhague y la Universidad de Zacatecas en México. Existe una cueva en parte norte de México que se sabe desde hace tiempo que tiene algunos restos interesantes. El problema es que es difícil, primero es difícil llegar hasta allá. No está en una zona de fácil acceso por automóvil. Y hay otro problema. Es una zona que está en manos del narcotráfico. Así que los investigadores que hicieron este trabajo, mexicanos y europeos y estadounidenses, tuvieron que ser escoltados con frecuencia por camionetas blindadas llenas de personal armado. Es un trabajo que duró 10 años. Y debe haber sido bastante inquietante para los investigadores hacer esto. A veces cuando hace usted ciencia es necesario meterse en circunstancias un poquito incómodas. Por ejemplo, se mete usted en un mini submarino que alcanza una profundidad de más de 5.000 metros y sabe que si se abre una pequeña grieta más delgada que un cabello humano en la coraza metálica, el chorro de agua que entra por esa grieta tiene una presión suficiente para cortar a una persona en dos instantáneamente. Entonces, el meterse en un submarino de esos y bajar a 5.000 metros ya impone, ¿no? Y el saber que hay 5 kilómetros de agua encima de su cabeza y que no puede salir de golpe. Si hay una emergencia tiene que salir despacito. A lo mejor trabaja usted con serpientes venenosas. El trabajar con serpientes venenosas es muy inquietante. Un pequeño desliz y puede recibir usted una mordedura y, bueno, si hay antiveneno contra esa serpiente, qué bueno. Sólo que puede usted tener una reacción alérgica al antiveneno y si ya lo han picado antes, a veces no le pueden volver a poner el antiveneno porque su cuerpo se vuelve alérgico al antiveneno. Así que aguas con que le vuelva a picar a usted la misma serpiente. Y para algunas serpientes no hay antiveneno o aunque exista, el veneno actúa tan rápido que, mire, para que llegue usted a tiempo para que le ponga el antiveneno usted en chino. Lo más probable es que no la cuente. Puede usted trabajar con leones, puede usted trabajar con tiburones. Hay muchas circunstancias en las... Puede usted, por ejemplo, geólogos y paleontólogos tiene que aprender a trepar en roca y a veces está usted picando roca en un acantilado de varios centenares o más de mil metros de altura con la cosa de que arriba hay zonas de roca poco fijas, roca frágil que a veces se suelta y cae encima de usted y aunque traiga el casco o una piedra de cinco o seis kilos los que cae desde cien metros de altura pues le quiebra las ideas. Hacer ciencia es un deporte extremo muchas veces solo que en esos casos uno no está enfrentando malicia está enfrentando a la naturaleza como es y ya pero en este caso hay circunstancias muy diferentes no se las tengo que describir, espero. El asunto es que estos investigadores tuvieron que enfrentar esa dificultad y muchas otras pero lograron recuperar una serie de restos no restos humanos sino restos arqueológicos y restos de animales que acaban de obligar a los arqueólogos a ponerse a pensar de nuevo en la narrativa de cómo ha sido la historia de la invasión humana del continente americano. La cueva de Chiquihuite está a dos mil setecientos cincuenta metros por arriba del nivel del mar así que para los que vivimos en la Ciudad de México no tiene mucho problema subir a ese lugar vivimos a dos mil trescientos metros un aire muy contaminado pero algunos investigadores que participaron en este proyecto pues viven cerca del nivel del mar así que además de los problemas que ya le narré está el asunto de treparse a casi tres mil metros de altura y trabajar en esas condiciones. Se encontraron casi dos mil herramientas de piedra pequeños fragmentos de otras herramientas se encontraron lascas que son estas laminillas que se levantan de una roca cuando la está usted golpeando se encontraron restos de animales y plantas es claro que este lugar fue habitado por seres humanos no se encontraron restos de seres humanos ni se encontró ADN humano en los restos esto lo que le dice a los investigadores es que las personas que fabricaron esas herramientas no vivían en ese lugar sino que llegaban a esa cueva probablemente siguiendo a los animales que cazaban o llegaban a esa cueva en ciertas épocas del año en las que en la zona había animales interesantes para cazar y luego se iban entonces no se daba el tiempo suficiente para que se acumularan residuos humanos por ejemplo excremento o alguna otra cosa rica en ADN o para que muriera gente en cantidades suficientes como para tener la oportunidad de encontrar un entierro en un lugar que era ocupado probablemente unas pocas semanas cada año esto sucedió de manera continua por mucho tiempo no sé las personas que dejaron estas herramientas no visitaron el lugar una vez sino que lo estuvieron haciendo por mucho tiempo esto por sí mismo es interesante se encontraron restos de oso negro de distintos tipos de roedores murciélagos incluso algunas aves y hasta ratas canguro la rata canguro en la actualidad la puede usted encontrar en el noroeste de México en el desierto de Sonora muy conocida y se cree que regresaban quizá cada dos se quedaban dos o tres meses de cada año para explotar los recursos naturales del lugar y luego se iban lo verdaderamente dramático del asunto es que la información es suficientemente buena hay suficientes restos la forma en la que están acomodados en capas es lo suficientemente clara etcétera como para hacer pruebas con carbono 14 y con otras técnicas cuando usted trata de darle fecha a residuos antiguos sean residuos arqueológicos o más antiguos aún residuos paleontológicos trata de obtener la edad de esos residuos por varios caminos diferentes para no errarle esto fue posible en este caso las pruebas de radiocarbono y otras pruebas adicionales indican claramente que estos restos tienen 30.000 años y estos son 15.000 años son restos 15.000 años más antiguos que los restos más antiguos de cultura Clovis que se habían encontrado en el continente americano así que hasta el momento esta cueva en México es la que tiene el récord de restos humanos de evidencia de culturas humanas en el continente americano ¿qué otras conclusiones se pueden obtener de este trabajo? mire para comenzar bueno pues que ya había seres humanos cazando en el continente americano hace 30.000 años cuando hacía un frío de los 10.000 demonios todavía estaba vigente la última glaciación esto por sí mismo es interesante porque el sobrevivir en un ambiente gélido requiere de una cultura desarrollada por ejemplo la cultura de los Inuit que no se le ocurra llamarles esquimales a los Inuit esquimal significa algo así como comedor de pescado y se considera un término grosero por palabras los Inuit tienen una cultura muy elaborada por ejemplo tienen muchas palabras diferentes para referirse a las distintas texturas del hielo y saben que que precauciones deben tener en los distintos terrenos en donde existen estas distintas texturas de hielo es obvio que llevan mucho tiempo observando al hielo y saben mucho más del hielo que muchos físicos y químicos de hecho no son pocos los investigadores que pretenden estudiar con más detalle la estructura molecular del agua y cómo es que se engarsan las moléculas de agua para formar estructuras más complejas no son pocos los investigadores que han buscado la información de los Inuit o incluso los han ido a visitar los Inuit también conocen muy bien las costumbres de los animales saben cuándo cazarlos y hasta dónde no pueden darse el lujo de extinguir a una población de organismos porque se extinguen ellos con esos animales saben cómo obtener hasta el último beneficio posible de todo aquello que cazan los huesos la piel las uñas todo 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 son culturas muy avanzadas que obviamente tienen una experiencia de mucho tiempo para sobrevivir en el hielo se necesita entonces tener una cultura antigua detrás estas personas hace 30 mil años sobrevivieron en una época muy difícil una época en la que en muchos lugares del continente americano más o menos hasta la mitad de lo que ahora son los Estados Unidos había capas de hielo de varios kilómetros de espesor esta gente podía sobrevivir en esas condiciones y esta gente además sabía fabricar herramientas de piedra y este conocimiento sabían heredarlo el fabricar herramientas de piedra tiene mucha más ciencia de lo que usted se imagina no cualquier piedra le sirve a usted para hacer una lanza útil para defenderse de un oso o para cazar a un pez con un arco y flecha no cualquier trozo de madera sirve para hacer arcos no cualquier trozo de madera sirve para hacer flechas se necesita un conocimiento generado a lo largo de muchas generaciones y que es pasado de padres a hijos y que es enriquecido por cada generación para llegar a desarrollar la maestría necesaria para construir las herramientas que se encontraron en este sitio que tiene 30 mil años de edad entonces hace 30 mil años no solamente había gente en el continente americano había el inicio de lo que ahora llamamos una cultura que es el antecedente a una civilización una civilización es una cultura que se asienta en un lugar en un lugar específico y que empieza a construir cosas en ese lugar primero necesita tener usted cultura antes de convertirse en en civilización y es por eso que una persona que en el mundo moderno no tiene cultura pues pues ya se imaginará usted en dónde está está en la chilla porque no le falta mucho para llegar a ser civilizado bueno regresando al tema este descubrimiento este descubrimiento tiene un montón de vericuetos exige hacer una investigación más profunda en lugares que probablemente nunca han sido visitados antes por investigadores para tratar de determinar las características de la cultura de la cueva de Chiquihuite no me confunda la cueva de Chiquihuite con el cerro de Chiquihuite que está aquí en la ciudad de México cerca de del instituto Politécnico Nacional el cerro que veía todos los días cuando iba a mi chamba en el planetario del Politécnico hace muchos años más de los que le voy a confesar a usted pero pero en cualquier caso este bueno es necesario entonces replantear mucho del ejercicio de los arqueólogos y paleontólogos que pretenden entender el origen de las culturas mesoamericanas parece que ya existía un antecedente cultural fuerte de hace 30.000 años es necesario entre otras cosas que cualquier explicación sobre la evolución de las culturas en el continente americano explique por qué estas culturas llevaban tanto retraso con respecto a las culturas europeas si usted ve la enorme la densa red de comercio e intercambio cultural que había en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles se va de espaldas por ejemplo la red comercial de los mayas en los últimos años han aparecido descubrimientos que revelan que existían ciudades dedicadas al comercio de cierto tipo de productos específicos había ciudades industriales dedicadas al comercio de la sal por ejemplo y seguramente había otras dedicadas al chocolate existía una cultura ya muy desarrollada que iba por un camino similar al que cubrieron las culturas europeas y africanas pero miles de años antes las culturas del continente americano iban por muy buen camino eran muy vitales pero estaban en la misma situación en la que se encontraban las culturas del antiguo egipto por ejemplo en términos de desarrollo tecnológico y desarrollo cultural general porque el retraso que pasó hay varias teorías por ejemplo que un gran meteorito golpeó en el continente americano y generó una situación especialmente dura en el continente americano que desarticuló el desarrollo cultural hay evidencia de esto incluso se ha planteado que un posible sitio de impacto es el lago de Kuitseo hay evidencia que sugiere que quizá allí podría haber caído un meteorito justo cuando se acabó la cultura Clovis que es la ancestral a las culturas mesoamericanas cuando menos eso es lo que proponen algunos investigadores pues la situación ahora se vuelve más complicada porque resulta que ya había antecedentes culturales con gente que sabía hacer herramientas de piedra avanzadas hace 30.000 años aquí porque si existía ese antecedente cultural tan antiguo en el continente americano las culturas de lo que en Europa era el renacimiento temprano llevaban un atraso de 3.000 4.000 años con respecto a las culturas europeas ¿qué pasó? podrían ser epidemias el continente americano ha tenido unas epidemias horrorosas por cuenta propia no solamente las que pudieran haber llegado en los cuerpos de los españoles y de los ingleses ya existían epidemias aquí bastante bastante terribles pues a lo mejor fue eso lo que retrasó el desarrollo cultural que había más epidemias aquí que en otros continentes ¿qué pasó? pues el problema se vuelve más complicado como consecuencia de este descubrimiento se vuelve más interesante no le puedo dar más detalles con respecto a este trabajo porque acaba de salir usted puede encontrar información por ejemplo en la página electrónica del colegio San Juan San John's College de la Universidad de Cambridge y esta información está siendo repetida en muchos medios de información de distintas maneras cada medio ofrece distintas perspectivas sobre este descubrimiento pero el hecho es que en el último máximo glacial en la época en la que hacía más frío y por lo tanto era más difícil sobrevivir en la parte norte del continente americano había una cultura itinerante pero bastante capaz en México al norte de México y esa cultura por alguna razón no se desarrolló con el mismo ritmo con el que se desarrollaron las culturas europeas hace 30 mil años estábamos más o menos al mismo nivel cultural que Europa ¿qué pasó? es uno de los grandes enigmas de la arqueología y uno que se hace más interesante como consecuencia de este descubrimiento gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias